No me vuelvo a enamorar Me da miedo a tristeza Me hace daño en paz de llorar El vivir de esta manera No me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me mientan Que otra vez me vago a soñar Y otra vez yo me arrepienta No me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me quieran Que me vengan a contar Tantas cosas que me hieran No me vuelvo a enamorar El amor me ha convertido En errante que era andar Se perdió por el camino No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No quisiera que el destino Y otra vez me voy a esperar Ese amor que nunca vino No me vuelvo a enamorar Es vivir una mentira Cuando se ama por amar Y el amor se hace rutina No me vuelvo a enamorar Que sufriría bastante Y ahora que ella ya no está Sofro mucho más que antes No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me quiere quien yo quiero No me importa que él dirá Si por ella yo me muero No me vuelvo a enamorar 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 No me vuelvo a enamorar